Yo te idolatro con pasión, bella criatura Dame la dicha de adorarte con ternura Sentí en un sueño que tu amor me lo entregabas Y poco a poco en cada beso me matabas Quiero vencer esta pasión con tu cariño Para borrar este terrible pesatino Ven a mis brazos por piedad, yo te lo ruego No encontrarás otro cariño tan sincero Lo más divino con tu amor yo lo he soñado No tengo culpa de sentirme enamorado Te esperaré con ansia loca de besarte Es mi pecado haber nacido y adorarte Quiero vencer esta pasión con tu cariño Para borrarte este terrible pesatino Ven a mis brazos por piedad, yo te lo ruego No encontrarás otro cariño tan sincero No encontrarás otro cariño tan bloco